Esta noche Te doy mi despedida Porque debo alejarme de tu lado Voy a buscar el consuelo de mi vida Ya que solo por ti soy desgraciado Ya que solo por ti soy desgraciado Sé que dices que no podré dejarte Que humillado a tu lado me has de ver Pero ahora mujer voy a mostrarte Que contigo jamás he de volver Que contigo jamás he de volver Música Cuando el hombre De veras es su nombre No se humilla jamás a una mujer Olvidaré Hasta tu falso nombre Y en vez de amarte Te voy a aborrecer Y en vez de amarte Te voy a aborrecer Sé que dices Que no podré dejarte Que humillado a tu lado me has de ver Pero ahora mujer voy a mostrarte Que contigo jamás he de volver Que contigo jamás he de volver No se humillado a tu lado me has de volver Que contigo jamás he de volver Gracias.